si mami si no te preocupes si mi amor si dale mami te quiero un besito después yo paso a verte así así yo te quería coger con quien tú estás hablando pero qué locura es esa que estoy hablando con mi mamá y si con tu mamá inventa inventa todo lo que tú quieras tu mamá está en cuba y una luna pero si es que ya lo sabía yo mi oro foco chino me lo dijo clarito en enero vas a tener una sorpresa vaya sorpresa me vas a dejar por tu mamá pero como te voy a dejar por mi madre que locura que está hablando y maravilla mi mamá está aquí en los estados unidos vive con nosotros en la casa perfecto ahora estoy loca y lo me va a dejar por loca déjame por lo que yo me voy a dejar un poquito loca pero yo no te voy a dejar por lo que mami perfecto me va a dejar por corta por obesa porque no paro de comer dulce porque no no paro de comer cosas fritas por eso porque tengo los chichos de aquel lado ya está pero qué chichos tienes tú y maravilla si tú no tienes ya grasa en ese cuerpo ya ni pellejo te queda y maravilla tú estás loca sí claro me vas a dejar porque por gorda y por loca yo te voy a decir una cosa lo de loca no tiene arreglo pero lo de gorda si lo tiene y maravilla y maravilla yo no sé si tú estás loca o eres gorda o las dos cosas a la vez pero qué hacemos aquí en my cometo y tú eres mala papi yo no soy marea quien hace mar ya es my cosmerizón y pero ven acá mi vida que tú te quieres hacer ahora vez los senos pero como que no 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 los senos otra vez no y maravilla no 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 me diga lo no maravilla no 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 me diga lo que digo que no te pongas así que no te pongas así vas a pagar esto y maravilla y eso qué cosa es soy hilda la uvelina montano este la tarjeta de mi madre y maravilla y yo lo sé pero atienden me dio se la pedí prestada le dije soy este préstame tu tarjeta que voy a comprar naranja pero cambié de idea y ahora voy a comprar dos melones la verdad que usted está a las más que cuatro carretas 9 6 36